Oye, oye mi perego, que lo canto así, mi perego no madre Daniel, la página sonidera, donde encontrarás los mejores clubes de baile y música de barrio Este es mi perego, mi perego no madres, este es mi perego, mi perego no madres Te lo canto a ti, oye, o como bien sabes, te lo canto a ti, oye, o como bien sabes Este es mi perego, mi perego no madres, este es mi perego, mi perego no madres Te lo canto a ti, oye, o como bien sabes, te lo canto a ti, mi negrita, como bien sabes ¡Suscríbete al canal! Este es mi perego, mi perego no madres, este es mi perego, mi perego no madres Te lo canto a ti, oye, o como bien sabes, te lo canto a ti, madrecita, porque tú sabes Este es mi perego, mi perego no madres, este es mi perego, mi perego no madres Te lo canto a ti, oye, o como bien sabes, te lo canto a ti, oye, o como bien sabes Te lo canto a ti, oye, o como bien sabes